Esta semana el presidente Daniel Ortega, candidato a la reelección por el Frente Sandinista, perpetró un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad. Cuando solamente faltan cinco meses para las elecciones del 7 de noviembre, Ortega ha empezado a eliminar a los precandidatos presidenciales de la oposición, utilizando a la policía, la fiscalía, las leyes represivas y el sistema judicial para fabricar en su contra crímenes atroces, como lo ha hecho antes con centenares de presos políticos. El miércoles ordenó el allanamiento y arresto domiciliar de mi hermana, la precandidata Cristiana Chamorro, procesada y enjuiciada por presunto lavado de dinero. Y este sábado la policía capturó en el aeropuerto al precandidato Arturo Cruz, quien se encuentra detenido en el chipote, acusado de violar la llamada Ley de Soberanía, que de forma discrecional le pretende imputar el presunto delito de traición a la patria. Se trata, por lo tanto, de un golpe anunciado, pues estas leyes inhibitorias fueron aprobadas el año pasado, con el objetivo expreso de eliminar la competencia política. También el precandidato Félix Maradiaga, que está bajo arresto domiciliar de facto y en la mira de las inhibiciones, fue citado a la fiscalía mañana lunes. Mientras que otros tres precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena de la Alianza Ciudadana y Miguel Mora del PRD, que fue despojado de su presonería jurídica, están amenazados por las mismas leyes inhibitorias que criminalizan su participación en la protesta cívica que estalló en abril de 2018. En realidad, no solamente estos siete precandidatos presidenciales de la oposición, sino cualquier otro que pueda representar las aspiraciones de cambio de la mayoría política azul y blanco en una elección, enfrenta la amenaza de ser eliminado de antemano. Ortega y la cúpula del régimen saben, desde que estalló la rebelión cívica en abril de 2018, demandando elecciones anticipadas, que ya perdió las elecciones de noviembre. Saben además que perdieron las elecciones cuando el régimen ejecutó la masacre del Día de las Madres el 30 de mayo y la operación limpieza, y por ello están decretando por la vía de hecho que el 7 de noviembre no habrá competencia electoral. Esas son las consecuencias del golpe de Estado desde arriba, que empezó en el 2007 con el desmantelamiento del Estado de Derecho y la eliminación de la separación de los poderes del Estado. Un golpe que se consolidó después de la matanza de abril en 2018, cuando la dictadura conculcó por las vías de hecho todas las libertades constitucionales, estableciendo un Estado policial de facto que predomina hasta hoy. Con estas nueve etapas del golpe de Estado, Ortega amenaza con cerrar totalmente la vía electoral, al eliminar el derecho a la competencia política, colocando a su propio gobierno y su candidatura al borde del abismo de la ilegitimidad total. Nosotros condenamos el encarcelamiento injusto de los precandidatos Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, que hoy son los nuevos rehenes del régimen. Y demandamos su libertad junto con la de más de 120 presos políticos, así como la anulación de estos juicios políticos espurios, en que los acusados ni siquiera tienen derecho a la defensa. Y rechazamos las amenazas de inhibición contra los demás precandidatos de la oposición, para que se restablezca el camino hacia una elección libre, transparente y competitiva, en la que el pueblo pueda decidir, como en un gran plebiscito, si quiere un cambio democrático profundo o cinco años más de dictadura.